¡Vámonos! ¡Espérense! Todavía no se suban al carro, déjenme prendo el clima. Y tú, Nova, llevas agua, llevas jugo para que tomes, ¿ok? Que si no tienen calor ahí atrás. Ay, amiguitos, está insoportable el calor. Está, pero lo que le sigue de feo, lo que le sigue. Entregando niño número dos, ¿verdad? Anda, corre. Amiguis, formalmente ya les saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Oigan, está el calorón. Horrible, ya por fin dejé a Nova, ya dejé a Porfirio. Está. Está feo, no me quiero bajar del carro. Está insoportable. Está, está, está gacho. Está gacho, amiguis. Está, está feíto, está feíto el calorón. Ay, no. Apenas que voy llegando a la casa, apenas el carro medio se enfrío. Pero iba aquí, amiguis, con la gota gorda. Me estaba escurriendo por toda la cara. No, ya no me quiero bajar. Ya no me quiero bajar del carro. Pero, ¿cómo les está yendo a ustedes con este calorón? Tengo entendido que al menos en México, en la mayor parte del país, el calorón está. Pero miren a todo lo que da. Los bombones, como yo, nos estamos derritiendo, amiguis. Ay, amiguis, ya me tengo que bajar. Ya me voy a bajar porque... Ya, ya. Vean nada más qué tan cochino tengo la banqueta. Pero no, amiguis, con este calorón yo no salgo a limpiar, pero nada. En lo que me bajé del carro, caminé la banquetita, abrí el portón. Ya estoy sudando. Estoy sudando. Vean esto. Ay, no, amiguis. A encerrarnos para que la casa esté fresca. Ay, no, amiguis, ya. Ya me sentí aquí a medio enfriarme. Está horrible, oigan. Aquí donde yo vivo, aquí exactamente donde yo vivo, mi celular me dice que estamos a esta temperatura. Estamos a 38 grados, con una sensación térmica de entre 42 a 43. Se espera que suba más durante la tarde. Y es que si son nuevas o nuevos por aquí. No va a ir porfirio. Van en la escuela de tarde. Van a escuela pública. No van a privada. Van a escuela pública. Pero van en la tarde. Entonces, en la tarde, amiguis, es cuando peor, peor está el calorón. De hecho, estaba pensando en no llevarlos el día de hoy. Pero sus salones sí tienen clima. Entonces, dije, bueno, de perdido. De perdido. Ahí se pueden estar enfriando un poquito. Pero no los quería llevar porque esta salidita, oigan, mis respetos a las mamás que se los llevan a pie. Oigan, yo en el carro, pues sí, es que yo sí estoy un poquito, pues sí estoy retirada. Entonces, no me puedo ir a pie. Pero si yo en el trayecto, o sea, en eso de que abro el carro, oigan, el carro me marca a 50 y tantos grados adentro. Entonces, llego a la escuela y apenas cuando vengo de regreso, apenas el carro se está enfriando. Entonces, híjole, mis respetos a esas mamás que van a pie con este calorón, con este solazo. No podría, no podría. Está feo, está feo, oigan. Y de hecho, ahorita voy a meter a la doquilla a la Navi. Las tengo afuera. Las voy a meter porque afuera me da miedo que les dé un golpe de calor. Más que nada a la Navi por su pelaje. Déjenme las meto, oigan. Yo quiero descansar, pero no. Venga, vente, Navi. Ya se relajaron, vean. Ya se despertó. Pero ya se relajaron las dos. Ay, no. Todas las tardes las estoy metiendo, oigan. Vento a mi bebé chiquito. Oigan, y también, ya que se relajaron la doquilla Navi, más que ya se les quitó el calorón de afuera. Les doy, oigan. Les voy a poner agüita a los animalitos de afuera porque, híjole, pobrecitos. He escuchado como que llegan pajaritos. Y la verdad, aquí sí hay muchos gatos, muchísimos gatos. Entonces, sí me da así como que cosita. Se las voy a poner aquí porque aquí no da tanto el sol. Oigan, amiguis, no me van a creer. Bueno, sí, sí me van a creer porque me están viendo. Pero fui al baño a, pues, pues hacer las necesidades, amiguis. Hacer las necesidades básicas. Todos tenemos esas necesidades. Bueno, fui. No me tardé. Nada, nada. Vean cómo estoy chorreando de sudor. El día de hoy me van a escuchar quejarme del calor. Van a escuchar puras quejas, amiguis. Puras quejas. Me encanta. Y a mí me encanta el calor. Yo se los he dicho. Yo prefiero el calor que el frío. Cuando hace frío, pues, obviamente me quejo del frío. Pero, o sea, sí me gusta el calor. Pero el calorcito rico. Calorcito de unos, pues, de 30 graditos. Ya esto, 40 grados ahorita porque ya subió. Ya subió más. Pues, ay, oigan, las casas, pues, no están preparadas. Aquí no tengo el mini split. El mini split, el clima, como le decimos aquí. Lo tengo en el cuarto. Pero ahorita, pues, estoy aquí abajo. Y, pues, para no prenderlo todavía. Tengo que hacer algunas cosas antes de ir a recoger a Nueva y a Porfirio. Ay, amiguis. Pero es una sauna el baño. Es una sauna. Pero, bueno, ya me voy a parar de aquí, oigan. Porque hace rato en la mañana me puse a lavar. Por algunas verduras. Bueno, limón y tomate que compré. O sea, casi nada que compré anoche. Y dije, lo tengo que lavar ya ahorita para guardarlo. Y ya estaba esperando que se secara. Ya se secó. Y, ¿qué les cuento? Oigan, ya sé que me van a preguntar. El día de hoy no he prendido la estufa. Para nada. Para nada. O sea, en la comida, bueno, almorzamos. Almorzamos un cereal nada más. Bueno, Nueva y Porfirio. Y luego en la comida les hice un sándwich de atún. Dije, yo no voy a prender la estufa el día de hoy. Eso de andar prendiendo la estufa el día de hoy, amiguis, es un pecado. No, 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 no. Y ando de chismosa. Y no, no, tampoco la voy a prender en la cena. En la cena, claro que no. Y es que según las noticias, hoy que es miércoles, mañana que es jueves, y el viernes son días que van a estar, pero amiguis, insoportables. Entonces, déjenme guardo el tomate y el limón que compré. Les digo, fueron cinco tomates. Porque según yo, hoy iba a ser picadillo. Según yo, en mi mundo mágico, en mi mundo ideal iba a ser picadillo. A mí, claro que no, la estufa está prohibida el día de hoy. Déjenme lo guardo. Y la verdad, tampoco el día de hoy he querido abrir mucho el refri. Porque la verdad, sí me da mucho pendiente que se me echen a perder las cosas. Pues las carnes que tengo, el huevo, el jamón, tengo chorizo. Entonces, pues no. Díganme ustedes si donde viven está el calorón, así como está aquí. Tengo, aparte, queso. Pues no quiero que se me eche a perder en estos días. Pero ya, ya guardé lo poquito que compré. Y miren, hasta compré esto. Me lo voy a tomar. Y bueno, también de las pocas cosas que quiero hacer el día de hoy. De las pocas, porque les digo que hoy no vamos a hacer nada. Si acaso aspiro, que quiero aspirar las escaleras. Pero no sé, oigan, es que en serio que te mueves. Y miren, ahorita ya estoy pegajosa. Nos bañamos. Bueno, yo me bañé muy temprano. Nova y Porfirio se bañaron más tardecito. Pero yo estoy bañada desde temprano. Y yo ya estoy, pero miren. Yo creo que si el esposo me da un besito aquí, le voy a saber así saladito. Saladito rico. Ah, una de las cosas que quiero hacer hoy. De las pocas cosas que quiero hacer hoy. Es esto. Si vieron el video pasado. Y si no, miren, aquí se los voy a estar dejando. No sé si se acuerdan que aparte de la puerta que estuvimos poniendo eso que se ve bien bonita. Estuve quitando el silicón. Porque les dije que ya tenía como que... Bueno, el punto es que sí, amigos, tenían razón. Sí se me ha estado pasando el agua. Se me ha estado pasando el agua en ciertas partes. Por ejemplo, aquí y allá atrás. De los demás lados, no. Entonces, pues sí ha sido un poquito de problema. No mucho. O sea, tampoco no crean que como que se me chorrea aquí todo. No son gotitas. Y de hecho, cae aquí. Entonces, en esta de plástico. Yo tengo esta bandeja que venía un pastel. Ahí se ha caído. Entonces, no ha habido como que mucho problema. Entonces, ya es momento como que de poner el silicón. Lo quería poner ahorita. Pero no. Se me hace que no. Porque ahorita ya voy por Nova y por Porfirio. Y no se va a secar. Entonces, mi idea es hacerlo cuando ya no ocupe aquí la tarja para lavar ni para nada. Ponerlo y que se quede secando toda la noche. También les quiero comentar que eso lo hago por esto, la madera. Que se me infle. Porque todos me decían. Bueno, muchas y muchos me estuvieron comentando que esta se me iba a echar a perder. Que la fórmica. Déjenme les cuento a mí. Les voy a presumir. Les voy a presumir. Para que me digan que soy bien presumida. Esto que ven ustedes aquí no es fórmica. Me lo vendieron como granito procesado. Esto no es así como que esté forrado. Nada, nada, nada. O sea, es un granito procesado. ¿Qué es el granito procesado? No tengo ni idea, la verdad. Pero ha salido bien bueno. Esta cocina, la verdad, a mí me salió muy barata. ¿Por qué? Porque yo esta cocina la estuve comprando en partes. No es una cocina que yo diseñara para aquí, no. Son de las cocinas que muchas personas tienen aquí donde yo vivo. No sé si en otros estados. Pero es muy común encontrar este, este estilo. Y tienen diferentes otros estilos. Pero bueno. Entonces, tú vas eligiendo la pieza que necesites. En este caso, por ejemplo, pues yo compré ese. Esta pieza que es otra. Miren, aquí es. Ahí se ven los pegostes que yo le hice. Yo le pegué ahí con silicón. El esquinero. El mueble de la tarja. Eso. Yo lo primero que compré en esta cocina fue el mueble de la tarja. Eso fue lo primero que yo estuve comprando. Y después estuve comprando ya lo demás. Y hace poquito, hace poquito también, si no han visto ese video, estuvimos comprando este de acá. Que de hecho, ya lo estuvimos comprando como de dos. Como de cuatro años de diferencia entre uno y otro. Y se nota el color del granito que está diferente. Sí, sí quedó diferente. Pero pues me imagino que pues así pasa. Ya ven que a veces uno compra piso. Y luego se espera un año en volverlo a comprar. Y ya cambia como que los tonos. Y es el mismo. Bueno, así. Pero pues la verdad, pues miren. Nada más porque les estoy diciendo se están dando cuenta. Si no, miren, ni cuenta se da. Ya se llegó la hora de ir otra vez por Novo y por Porfirio. Bueno, por Porfirio primero hoy. Oigan. El calorón sigue exactamente igual. De hecho, a la Docky y a la Navi yo creo que aquí las voy a dejar. Les voy a dejar el abanico prendido. Porque sí, está cañón. Está cañón. Vean nada más mi cara. Vean en lo que me bajé a recoger a Porfirio. Y me quedé platicando unos minutitos. Vean nada más esto. ¡Vean! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! Me subí corriendo al carro a prender el clima, oigan. ¡Tienes calor, Porfirio! ¡Estoy pegada aquí para que me dé el aire! Oigan, y voy llegando. Y aquí está la basura ya. Me tardo cinco minutos más y no la alcanzo a sacar. Entonces, ando bien apurada. Y otra bolsa más. Tenía dos bolsas. Ahí están. ¡Ay! ¡Ay, oigan! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué show! ¡Qué show! Este día y más con el calor. Oigan, me van a escuchar decir cosas del calor y quejarme como mil veces más en este video. Por cierto, ya llegó el esposo. En verdad que hace bastante calor. O sea, el carro, ahí a él le aparece que estamos a 42 grados. ¡A 42! Oigan, amiguis, el esposo nos salvó. Yo después de que saqué la basura y todo, me quedé dormida. Me quedé dormida. Yo creo que como unos 10, 15 minutos, como que el calor, todo me noqueó. No sé, oigan. Caí así de repente. Y ya el esposo ahorita nos salvó, nos trajo aquí a una plaza, pero ya está en el clima. Y yo creo que aquí vamos a cenar. Oigan, muy apenas, muy apenas cocino en tiempo normal. Imagínense ahorita en... ¡Ay, ya de qué lado! Ahora imagínense con esas temperaturas. No, amiguis, menos. Menos voy a cocinar. Así que a ver aquí qué encontramos de comer. Que cada quien escoja algo. Porque sí, no. Y sirve que aprovechamos el calorcito. Vamos a una tienda. Perdemos el tiempo un ratito aquí afuera. Vean la temperatura del carro del esposo. 41 grados. ¿De chocolate? ¿De chocolate? Amiguis, ya tenemos rato que llegamos aquí a la casa. Cenamos ahí en la plaza comercial. Y estuvimos en el clima un rato, un ratoto, oigan. Y tómate esa agua. Y ya regresamos. Y yo me puse a lavar el patio. Y oigan, vean cómo estoy sudando. Bueno, afuera está rico. De hecho, ya abrí las ventanas para como que entre el airecito de afuera. La casa está bien bochornosa. Es que no sé si... No sé. O sea, no es un calor seco. Es un calor húmedo. O sea, un calor bien... Uy, no sé. Bien así. Entonces, se siente ese bochorno. Ese bochorno feo. Como que te asfixias. Así se siente este calor. No es un calor seco. Entonces, bueno. Estoy como que aquí que me dio un poquito el aire. Hemos batallado con la luz, oigan. Estoy asustada porque las localidades... No, las colonias de aquí al ladito han estado batallando mucho con la luz. Se les va y creo que ya se les fue. Y todo un show. Y a la mía aún no se le ha ido. Ayer sí no teníamos luz. Se nos fue la luz. Y ya me andaba amiguis. Me daba el infarto por el refri y las cosas que tengo. Pero no se ha ido. Entonces, esperemos que no se vaya ahorita. Ni lo que transcurra en la noche. Ni los siguientes días. Y déjenme respirar un poquito. Aquí. Y quiero poner el silicón ya de una vez, oigan. Ya para subirnos a dormir y prender el clima. Inclimarnos allá. Aquí lo tengo. Miren. Tengo este, oigan. Miren. Me di cuenta que tengo este sellador. Este silicón. Este sellador anti hongos. Para zonas expuestas a humedad. Se aplica en blanco y seca transparente. Yo espero que con esto no se haga otra vez las manchas feas. Las manchas negras de moho. Esto es lo que voy a estar poniendo. Ahorita quito los trastes y me pongo ahí. A todo eso sellarlo. Nada más dejen que me refresque poquito. Conste. Conste, amigas. Que yo les advertí que en este video. Que el día de hoy me iba a estar cagando mucho del calor. Y así ha sido. Y así ha sido. Con todo. Es que, oigan. Es el tema ahorita de plática en todos lados. Con conocidas, conocidos, amigas, amigos. Que el vecino, la vecina. De que hay el calor. Que hay que esto. Que la escuela. Que se te va la luz. Eso ha sido la conversación del día de hoy. Con todas las personas que me rodean. Porque todos estamos traumados con este calor. Y, amigas, finalmente quedó esto. Ya. Oigan. Va secando súper rápido. De hecho, me tuve que apurar muchísimo, muchísimo. En quitar el exceso. Porque vean. Vean cómo está ya. O sea, ya no se ve blanco. Ya se está viendo transparente. Solamente poquitas partes se ve. Pero ya. Aunque ya haya casi secado. Lo voy a dejar ahí toda la noche. Porque quiero que agarre bien. Entonces, esperemos que ya no salga mo. Ya nada más se quedaron las manchas pasadas. Que pues traté y traté y no pude. Pero vean. Ahí todavía queda. Esto que se ve aquí ustedes. Es del silicón pasado. Pero pues ya. Ahí se quedó. Y, amigas. Y, amigas. Oigan, ya. Ya me estoy quitando todo, todo, todo. Ay. Ya. Tenemos el clima prendido también. Ay. Hacía falta. Oigan. Tude bastante. En serio. Ahorita fui al baño. Y sales. Y te da todo así. Todo el calor bien feo. Todo. Ay. No, 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 no. Ahorita afuera. Si está más fresco. Conviene más estar afuera. Por eso la doqui, la navi, la saco. Porque también el clima no lo dejo prendido toda la noche. Lo dejo prendido un ratito. Que se refresque aquí el ambiente en este cuarto. Que esté agradable. Y ya con el abanico de techo ya le hacemos ahí un poquito. Aunque no funciona muy bien, oigan. Vean. O sea, eso, eso está muy lento. Y eso que está en el máximo. Ay. Dispénsenme, amiguis. Dispénsenme. Si me quejé mucho en este video. Siempre me quejo. Ya me lo han dicho antes. El esposo ya está bien dormido, oigan. El esposo cayó. Pero miren, también. Como que el día de hoy a todos, todos hemos tenido mucho sueño. No sé si sea el calor. No sé qué pasa. Pero, ay. De hecho, cuando fuimos a comer hace ratito. Bueno, a cenar. Ay. Amiguis, yo andaba de bien mal humor. De bien mal humor. Por eso casi ni les grabé en la plaza a la que fuimos. Estaba muy de mal humor. Tenía hambre. Tenía calor. Hasta que después de que comí, como que ya. Pero, bueno. Ay, amiguis. Pero bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un día más. Ya saben. Suscríbanse si aún no están suscritos. Denle like a este video si les gustó. Y si no, pues también denle like, amiguis. Y también denle like. No pasa nada. Sígueme en Instagram. Que cuando no andamos por aquí, andamos por allá chismeando. Pero miren, bien padre. Nos vemos en el siguiente video. Aquí es. Porfirio dice que hacemos pijamada. Porfirio no vaya a estar dormido. Porfirio está despierto. Pero Porfirio dice que hacemos pijamada. Ellos están felices porque para ellos esto es una pijamada todos los días. Adiós, amiguis.